Muy buenas chavalada gente y people que tal como estamos yo soy Zemtex esto es Rust y como vais a ver a continuación y de manera excepcional en este vídeo no digo nada porque cuando estás atrapado y sin forma de salir lo único que puedes hacer es morir una y otra y otra vez espero que lo disfrutéis y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!